La violencia es un comportamiento deliberado que provoca daños físicos o psicológicos a las personas y lamentablemente cada día parece estar más presente en las calles, los hogares y las escuelas de nuestro país. El bullying o acoso escolar es un comportamiento que se caracteriza por maltratar, humillar y agredir física o psicológicamente a un compañero de clases. Suele prolongarse en el tiempo y dirigirse a una persona con el objetivo de dañarla. Ha habido un proceso de naturalización de la violencia. Esto quiere decir que como es algo que se presenta cotidianamente, que se oye en los medios, que se ve en el contexto inmediato, pues entonces los niños que se están formando piensan que ese es su mundo, que así es el mundo, que eso es lo normal. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCTE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación primaria y secundaria, donde ha afectado a 18 millones 781 mil alumnos. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán registró en 2013 14 casos de bullying. Y en lo que va de 2014 suman cuatro casos registrados. En tres de ellos, el proceso se encuentra en vías de conciliación. Lo que sucede en Yucatán es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el tipo de violencia social con la que vivimos es diferente. Nosotros no convivimos con el narcotráfico como sucede en el norte del país, ni con el crimen organizado. Sin embargo, los índices de violencia intrafamiliar en Yucatán son altísimos. Y esa es una violencia muy dolorosa también, porque al que se lastima no es al extraño o no es al criminal en última instancia, sino a tu gente, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Esto impacta también a lo que sucede en las escuelas, definitivamente. Porque cuando en una familia estás acostumbrado a los golpes, al maltrato, a los insultos, a que te pongan tu apodo, pues eso lo llevas a la escuela y a otros medios. Un niño que crece sin amor, un niño que crece sin padres que estén atentos de él, un niño que no le importa a nadie, es un niño que va a insertarse en la escuela y va a empezar a generar problemas alrededor suyo. Es importante educar a los chicos desde casa con base en el respeto y la sana convivencia. El hogar y la familia no deben ser escenarios hostiles ni demasiado permisivos para evitar que los niños adquieran conductas agresivas. Y es que el bienestar de todos los niños depende de la actitud y compromiso que asumamos como adultos.